Qué bueno que se informe en una edición más de Noticiero LPG. A continuación, las noticias más importantes de este lunes. Más de 8 millones de dólares en sobreprecio fueron pagados por el Ministerio de Agricultura, MAG, en alimentos entregados a salvadoreños durante los primeros meses de la pandemia del COVID-19. Se trata de millones gastados en alimentos que ni siquiera cuentan con registro sanitario, es decir, con un alto precio por productos de dudosa calidad. Además, los mismos fueron adquiridos a empresas extranjeras, dejando de lado el apoyo a productores nacionales. La prensa gráfica accedió a un examen especial de la Corte de Cuentas de la República, en el que se certifica que tanto el atún en aceite de la marca Lucky Tuna y el pollo Natalia suministrados por la empresa mexicana Grupo Margel contiene casi un triple de sodio y el doble de grasas trans que anuncian sus etiquetas nutricionales. Casos similares en otros productos como la leche. Estas compras fueron autorizadas por el entonces titular del MAG, Pablo Anlicker, quien fue uno de los que encabezó la lista Engel de Estados Unidos. Carlos Iván Chávez Orellana, de 18 años de edad, pandillero activo de la MS-13, fue detenido este lunes 29 de noviembre y es el principal sospechoso de la desaparición y feminicidio de la exfutbolista Jimena Ramírez, según informaron las autoridades. Once días han pasado desde que la joven fue encontrada en una fosa clandestina ubicada en Nuevo Cuscatlán, la que es considerada la más grande del país. Las autoridades informaron sobre su hallazgo a través de redes sociales sin informar previamente a sus familiares. Ramírez desapareció el pasado 24 de octubre en Santa Tecla. Y para cerrar el 2021, el Bloque de Resistencia Popular convocó a una nueva marcha contra las políticas gubernamentales a realizarse el domingo 12 de diciembre. Esta vez, el recorrido será corto para facilitar la participación de personas de edad avanzada y grupos vulnerables. La concentración saldrá a las 8 de la mañana desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Cívica frente a Catedral Metropolitana de San Salvador. Vamos a seguir protestando contra el régimen y por todo lo malo que están haciendo, dijo uno de los coordinadores de la resistencia. Esta es la última protesta pacífica del año que esta organización convoca, pero ya se organiza otra para enero de 2022. 2.700 kilos de cocaína, valorada en más de 67.5 millones de dólares, fueron destruidos esta tarde por las autoridades en el predio policial de Shangayo y Lopango. Se trata del cargamento que fue incautado el pasado 19 de noviembre. La droga fue incautada a 460 millas náuticas al sur de Acajutla y como resultado fueron detenidos nueve extranjeros. Este mismo lunes, se realizó la audiencia inicial contra los nueve capturados en el Juzgado de Paz de San Luis La Herradura, que admitió las pruebas contra los acusados y se determinó enviarlos a prisión provisional mientras el proceso de investigación continúa. Gracias por haberse informado con nosotros, los esperamos mañana con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!